Juxi, el hombre calvo, Juxi, borracho, pelón Juxi, hombre bueno, hombre ebrio, hombre alto ¿Cómo estás el día de hoy amigo? Está aquí, chupando la vida loca Chupando la vida loca, bueno podemos ver que Juxi es un ebrio cochino Yayo nos acompaña, Yayo ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bien Yayo está bien Pues amigos, el día de hoy les traemos un video un poco diferente En este mundo hay cosas que uno se encuentra y pues casi siempre tienes dos opciones Dejarlas pasar y quedarte con la experiencia O tratar de compartirlas con la mayor cantidad de gente posible ¿No lo crees así Juxi? Sí, como el tren del mame Como el tren del mame, exactamente La primera vez que escuché lo que están a punto de escuchar Me encontraba en un severo estado de ebriedad Como Juxi en este momento Suelta esa botella por amor, adiós ya Chupale Que verga Juxi Y cuando lo escuché me dije a mi mismo Wey Amigos, sin más preámbulo Rebeca Rebeca Tanto que yo te di Y mira Como me dejaste Porque cuando uno ama A veces lo da todo Pero a veces No da nada Rebeca Rebeca Me dijeron en la escuela Que tú no eras una puta Solamente muy coqueta Ven y hazme una chaqueta Me dijeron en la prepa Que chupabas rocaleta Ahora chupas lo que sea Que te pongan en la jeta No te me pongas muy pendeja Que a ti nadie te respeta Mejor sácate las tetas Ni una rusa con manteca Aquí en la biblioteca Bájate las pantaletas Que te voy a chupar la pepa Que si no se te reseca Que si no se te reseca Rebeca Rebeca Yo te bajo las estrellas Yo te compro una valeta Vamos a dar una vuelta Solos Tú y yo Te amo Ano Amo Ano Amo Ano Rebeca Mejor dame ya la mano Ponla sobre mi banano Aquí está la vaselina Para dilatarte el ano De las hallazos de hermano Déjalo a mi hermano Y en los cuatro apaguearemos Candelabro italiano Candelabro italiano Rebeca Rebeca Yo te bajo las estrellas Yo te compro una valeta Vamos a dar una vuelta Somos tú y yo Somos tú y yo Venga Somos tú y yo Como dice Somos tú y yo Te amo Rebeca Pues ahí lo tienen Zorras Juxi que opinas Me cautivó Te cautivó Estaba sollozando Yo te vi Todos conocemos a una Rebeca Deco Alemán Pinche alemán El pinche alemán Que verga wey Cuéntenme de que Que vergas Donde salió esta maravilla cabrón Rebeca básicamente fue Mi pinche némesis Toda la secundaria y la prepa Estaba enamorado de ella Y mientras yo le daba regalos Ella se cogía Toda la pinche prepa Y después Rebeca Pues fue conmigo Me pidió unas clases de guitarra Me aplicó la misma Y es por eso que Bueno quiero No estoy mamando Se cogió hasta el Deco No estoy mamando verga Pero creo que yo me la cogí una vez Seguramente Seguramente Una vez hablaste ¿no? Y estabas teniendo tal Giniendo como pinche búfalo No wey pues gracias por venir wey Neta gracias por venir Gracias wey Gracias por invitar No 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 por favor wey Cariño Cariño Gracias por el espacio wey Amigos tengo un mensaje De que te ríes Tengo un mensaje importante Que darles Si tienen una banda O un proyecto musical Como algunos de ustedes saben Trabajo en una casa productora Que se llama TRM Lab Nos dedicamos a grabar discos Y grabar videos musicales Y promocionarlos Y trabajar juntos con las bandas Para que sus proyectos crezcan Y en los próximos meses Queremos hacer algo diferente Queremos ir a otros estados De la república A grabar videos musicales A bandas que no pueden venir Al DF a hacerlo No sé si me estoy explicando No sé si me estoy explicando Juxi Eh pues no mucho Pero pues vale madre Es Jesús Si tienen un interés serio En hacer un video musical Para su banda O su proyecto Manden un correo A TRM Lab Arroba Gmail Con el título Selección Videoclip El nombre de su banda O de su proyecto Y el estado De donde son De aquí al 31 de octubre Vamos a estar seleccionando Y escuchando un chingo De bandas Para poder hacerlo Y ponernos en contacto Con ellas Les dejo en la descripción Las redes sociales Y el correo de TRM Lab Por si les queda alguna duda Y por mi es todo Dos zorras Los veo el lunes Adiós Chau Chau